Mucho antes de que Lara se lanzara en sus aventuras por la Amazonía peruana Ella se mandó en la mejor aventura que podía tener una chivola pituca en la inmensa mansión de su viejo Ya que todo eso no fue suficiente Lara se encuentra saqueando patrimonio en pleno Día de los Muertos Se pericotea esta daga Y mira como es el karma porque así como ella se lo pericoteó Aparece este que se llama Rodríguez Aparece este que se llama Domínguez y se lo pericotea a Lara Pero lo malo no acaba allí Cuando Laura Lara, Laura, Lara, lo que sea Cuando Laura se pericoteó la daga, esta activó una catástrofe Es gracias al guión que Laura sigue con vida Y tras perder una discusión contra su causa, Yona Ella deja México para llegar a Perú Tengo el orgullo de ser peruano y Mayday Después de un aterrizaje muy parecido a Brad Pitt en la Guerra Mundial Z Se reencuentra con Yona y en su aventura por la selva son atacados por un lindo gatito No se usted, pero eso debió dejarla sin brazos Sin mucha dificultad se baja el lindo gatito Y ya que Laura es una exploradora hecha y derecha Se hace un abrigo de pieles que no voy a utilizar porque el juego te da mejores opciones Incluso la Laura asiática se ve mejor que usar la piel del lindo gatito Uno podría pensar que están perdidos en la selva Pero de la nada llegan a la civilización en donde la gente habla inglés No sé qué bien lo haría ¿Qué? Si yo también me pregunté lo mismo Pero qué se puede esperar de un juego desarrollado por Eidos Montreal y publicado por Square Enix Después de conocer a Abby Ella les dice que hay unas ruinas a la vuelta de la esquina Pero si Laura desea de echar un vistazo no puede tocar nada Y a pesar de que Abby le dice que no toque nada A ella le da igual y las toca Estas ruinas son atacadas por Trinity El culto del cual pertenece Rodríguez Pero eso no me llega al pincho porque Laura se bajan las tropas de Domínguez Logra entrar en las ruinas Y en ella se descubre más pistas que la van a ayudar con su aventura Tras reparar un ventilador de madera gigante Y crearse a Drake de Uncharted 4 Llega a la ciudad escondida donde conoce a este chibolo Pero no es momento para bajar la guardia Son atacados por este que al parecer tiene más de Trinity Que pantalones en su parte baja Ya en la ciudad escondida conoce a Unaratu Laura le dice que vino a ayudar y que de paso busca una especie de caja Pero al parecer Unaratu está más perdida que huevo en ceviche o se hace la loca No sé ¿Y cuándo hablará en español? No sé Unaratu le da un tour privado a Laura por la ciudad De la nada vemos que el líder del culto es más y nada menos que el mismo Domínguez Tras quedar parteados por ver a Domínguez sin pantalones Laura descubre otras ruinas en donde al parecer les hacían sacrificio Y gracias a que Laura resuelve este no muy complicado certijo Obtiene esta cosa que parece más la llave de la cámara de los secretos De vuelta en la ciudad el Chibolo Unaratu es secuestrado por el culto Y Laura al ver que no puede hacer nada la pica con todo Supongo que vive hoy para pelear mañana Todo pudo acabar muy y mal pero felizmente le hicimos el todómeda a uno de los miembros del culto Y literalmente se quedó en pelotas Con las cosas un poco más movidas Laura y Unaratu ingenieran un plan para rescatar al Chibolo Y aquí nos enteramos que la cosa esa no abre la cámara de los secretos Pero abre esta puerta que debería llevarla a la caja que está buscando Mientras tanto Unaratu logra rescatar al Chibolo pero ella no es tan lechera y la toman de rehén Laura aprovecha esta distracción y continúa su camino para encontrar la caja Pero en vez de encontrar la caja se encuentra con esta mancha de caníbales Y tú tranquilo Chibolo Pulpín cuando Laura llega a la cámara de la caja Esta no se encuentra allí Y con la justa logra escapar de los caníbales Quienes a pesar de haber tenido un banquete hace unos momentos Todavía siguen con hambre Laura consigue un traje del culto y se infiltra en él Pero ¿Cómo es que nadie se da cuenta de que hay una infiltrada en el culto? Ella es la única que habla inglés y encima los del culto hablan su propio idioma ¿Acaso el juego intenta decirme que Laura es fluida en español y otros idiomas a través del inglés? Puede que sí porque eso pasa en el primer juego Pero eso me llega al pincho porque Laura logra escuchar la conversación de Domínguez y Unaratu Este le pide que se une al culto y después ella puede tener el control de la ciudad escondida Mientras que Domínguez en el mundo entero pero Unaratu lo manda a rodar Por la llegada de Laura ambas se las ingenian para escapar pero en su escape le hacen el todo me da a Unaratu Laura muy triste continúa su misión junto a Yona para buscar la caja Mientras piensa en el acertijo que la llevará exactamente a la ubicación de la caja Son atracados por la Trinity, Laura y Yona se vuelven a separar Y tras bajarse toda la planta de petróleo y rescatar a Yona Ella resuelve el acertijo ¿Fue necesario bajarse una planta de petróleo y hacer el todo me da mucha gente para despejar la mente y resolver el acertijo? Creo que sí Junto a Vi llega a la inglesa de San Juan En donde Laura nos demuestra una vez más que no tiene respeto por lo antiguo Y tras resolver este acertijo que casi la mata Por fin encuentra la caja Y ya que la caja y la daga son parte del ritual para cambiar el mundo Laura toca la caja y todo lo que pasó en México pasa en Perú Pero antes de todo eso Yona nuevamente es acorralado Laura recuerda que Domínguez mató a su viejo Y para que a Yona no le pase lo mismo Le entrega la caja a Domínguez Yona queda fuera de peligro pero el pueblo queda sepultado bajo el agua Y a pesar de todo lo malo que ha vivido Laura Aquí las cosas comienzan a mejorar un poquito Laura uno esfuerza con los caníbales y juntos se enfrentan a todas las tropas de Trinity Que a pesar de tener armamento que haría temblar a Rusia No le pueden hacer frente a los caníbales y a Laura Y llegan demasiado tarde porque Domínguez obtiene el poder que tanto anhelaba tras insertar la daga en la caja Esto hace que se convierta en Derek Powers de Batman del futuro Pero naranja y con pelo Laura no es rival para la cosa naranja y logra quitarle la daga Tras una pelea muy aburrida Laura le das el Todomedar Esto hace que Laura tenga el poder de Dios en sus manos Pero ella tiene que ser sacrificada para salvar al mundo Por fin el mundo es salvado y ella regresa a San y salva su casa Así acaba este rapine de Shadow of the Tomb Raider Con un final que deja mucho que desear y con un juego que quedará grabado en mi mente como jamás tocar Hasta luego ¡Oh! 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 Ahora